Este programa es presentado por Festival de Venezuela Domingo 31 de Julio Con Chino y Nacho Huaco, Rubio Olivo y más Entradas en preventa por Ticketmundo.com Universidad Politécnica en Doral Creando profesionales exitosos Estudiantes internacionales Bienvenidos El maquillaje de Carla Angola Es cortesía de Donatella Cosmetics Aló, buenas noches Aló, aló, buenas noches Aló, buenas noches Aló, buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Ya saben que mi compañero Ante uno de Comcas que quizás es la que usted está utilizando en este momento sino también a través de nuestro portal www.elvenezolano.tv y nos puede seguir también a través de nuestras redes sociales arroba elvenezolano.tv para que allí esté más pendiente cuando no estemos al aire de todo lo que va aconteciendo en nuestra pantalla. Ya tenemos en línea a Luis Florido, él es diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento Venezolano y con él muchos temas, la verdad. Quizás el primero de ellos es la expectativa, diputado con respecto a lo que pueda decidir el Consejo Nacional Electoral este lunes. Sabemos que ese informe sobre la validez del 1% de la recolección de firmas ya se discutió, ahora lo tiene que aprobar la directiva. ¿Qué esperan de ese primer día de la semana que viene? Bienvenido y buenas noches. Bueno, buenas noches Carla. En primer lugar, un gran cariño a ti, a tu labor como periodista venezolana que está en el exterior, está un poco distante pero está muy cerca de Venezuela como siempre. No, quería comentarte Carla que hoy en la manifestación tuvimos una gran noticia que fue la visita que nos hizo el rector Luis Emilio Rondón, donde nos expresaba que la Comisión de Participación Ciudadana, la participación política decidió aprobar el informe que corresponde a la validación del 1% de las firmas. Es un paso muy importante que debe ser evidentemente validado por, en este caso, el conjunto de los rectores en la sesión del próximo lunes del Consejo Nacional Electoral. Nosotros esperamos que ese día, pues evidentemente las rectoras fijen fecha para la convocatoria del 20% de las firmas, que es un evento esencial para la paz de la República, para que Venezuela se encamine en lo que es la aspiración de todos. Este pueblo votó el pasado 6 de diciembre por un cambio. En aquel momento nos acompañaron las dos terceras partes del pueblo venezolano que ratificaron que querían a un parlamento de un color distinto al que le habían impuesto durante tantos años. Bueno, ahora eso cambió y cada día se abre más la brecha, cada día hay más gente que quiere el cambio, cada día hay más gente que quiere un modelo distinto, y apenas en este momento al presidente Maduro le acompañan en las encuestas más optimistas el 15%, el 13% de los electores. Es decir, que el cambio político es absolutamente necesario. Yo entiendo que ellos están haciendo todo, las rectoras o las comadres de Nicolás Maduro, están haciendo todo para tratar de evitar al referendor evocatorio porque no quieren perder el poder. Pero es inevitable que lo pierdan. Ellos lo que tienen es que elegir es la forma como van a perder el poder, porque el pueblo ya tomó una decisión y esa decisión es absolutamente irrevertible. Esa frase, el gobierno tiene que elegir la forma en la que va a perder, a separarse del poder porque ya perdió el poder. De hecho, usted habla de las encuestas y la más reciente de meganálisis refleja que la gente ha llegado a decir que el más grave error de la historia es haber sido parte del chavismo alguna vez. Quería preguntarle, diputado, con respecto a lo que está por ocurrir, lo que aconteció hoy en las calles de Venezuela, algunos llegaron a decir que ya ha aprobado ese informe del 1% significa que el segundo paso del 20% es tácito que la oposición lo puede ejecutar. Podría ejecutarlo, según este especialista, incluso si Tibisay Lucena no aprueba la autorización para la oposición de llevar adelante la recolección de esas más de 4 millones de firmas. ¿Eso es verdad? ¿Podrían hacerlo desde el punto de vista legal y constitucional, aun cuando el rectorado diga que no, que lo aplaza o que lo retrasa o que no están listos para que ustedes recojan ese 20%? ¿Podrían hacerlo de todas maneras, legalmente hablando? Mira, Carla, en este momento no podemos hablar ni de legalidad ni de constitución. Porque todo este reglamento que hicieron para el referendo revocatorio es absolutamente ilegal e inconstitucional. La constitución, en su artículo 72, tan solo exige el 20% de las firmas de los electores y electores inscritas en el registro electoral. Eso es la única exigencia. Ellos crearon un reglamento para impedir cualquier referendo revocatorio. Esa es la verdad y eso hay que decirlo a todo viento. Nosotros en este momento estamos reunidos, mientras estoy hablando contigo, con el secretario general de la Unión Interparlamentaria Mundial, que es una organización la más importante de los parlamentos del mundo, a quienes le hemos denunciado lo que está ocurriendo en Venezuela y conoce muy bien lo que ocurre en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Bueno, que los que están en el poder, enquistados en el poder, no lo quieren perder. Ese es el fondo de la materia. Ahora, nosotros decir que el referendo revocatorio por el Consejo Nacional Electoral se va a elaborar sin la aprobación de los rectores, eso no es cierto. Tienen que aprobarlo para que se pueda realizar. Pero el tema es que la voluntad de cambio existe independientemente de que ellos aprueben o no el referendo revocatorio. Te repito, el gobierno tiene que decidir de qué manera va a dejar el poder. Porque el pueblo está decidido a que este gobierno cambie. El pueblo está decidido al cambio político. El pueblo está decidido a impulsar lo que en Venezuela fueron 17 años de los que ya se cansó el pueblo. Mira, yo vi una última encuesta en lo que representa el liderazgo del mismo presidente Chávez. Que hoy en día, cada día, este legado se convierte, en vez de un legado, en una rémora, en una carga. Porque los venezolanos ahora empiezan a desconocer que fue un legado, sino todo lo contrario, que fue el padre de todo este gran problema que estamos viviendo los venezolanos. Y es absolutamente cierto, el padre de la peor crisis de la historia de Venezuela desde la Guerra Federal es el presidente Chávez. Y por supuesto, y su hijo, su hijo Nicolás Maduro, que lo que hizo fue continuar su modelo económico que se deriva de un sistema político que no entra en un país amante de la democracia, en un país que entiende que los mercados tienen que ser abiertos, que tienen que existir libre emprendimiento, que tienen que existir libre empresa, que tienen que existir leyes sociales que protejan al pueblo, y que ahora, hoy en día, es todo lo contrario. Hoy en día, se están muriendo gente por falta de medicamentos, por falta de alimentos, la desnutrición es horrorosa. Entonces, el pueblo tiene una decisión, Carla, de que esto cambie. Diputado, hoy Francia se pronunció, aun cuando ellos viven una tragedia terrible con dos episodios de dolor y de muerte, solo en un mes, pero han tenido la gentileza de pronunciarse con respecto al caso de Venezuela. Y también hoy se canceló una cita de Consejo del Mercosur sobre el traspaso de la presidencia a Venezuela. Es decir, no solo tienen el cerco dentro del país, porque el propio pueblo les ha quitado el respaldo, ya no tienen popularidad. En el mundo tampoco tienen credibilidad. En el Mercosur tienen prácticamente una barrera impulsada por Uruguay, pero hay otros quienes están arengando a Argentina para que haga lo propio y presione de la misma manera. Imagino que todo esto contribuye, porque la gente a veces se pregunta, pero ¿de qué me sirve el pronunciamiento de esta asociación de parlamentos del mundo? ¿De qué me sirve que Francia hable? ¿De qué me sirve que el Mercosur le cierre las puertas? ¿Usted nos puede recordar para qué sirve todo eso? Bueno, sirve para mucho, Carla. La presión internacional es una de las tres patas de esta mesa, de la mesa del cambio político. La presión internacional, el pueblo decidió cambiar y el parlamento decidió seguir adelante. Yo lo he dicho hasta el cansancio. La presión internacional es en este momento esencial para el cambio político que el pueblo venezolano quiere vivir. Yo te quiero decir que yo estoy en constante comunicación con personeros de esos países del Mercosur, a quienes mantengo el tanto de los avances con respecto a las exigencias que hemos hecho de la oposición para que haya un diálogo. Y te lo vinculo con el diálogo, porque es muy importante entender que el mundo quiere que nosotros dialoguemos. Nosotros somos gente con vocación de diálogo, pero quieren que dialoguemos para que se resuelvan los problemas. El gobierno quiere dialogar para mantenerse en el poder. Nosotros queremos dialogar para que el cambio sea en paz, en democracia, que no existan acciones violentas por parte de ellos, o más acciones violentas de las que han encabezado hasta ahora. Pero nosotros no nos vamos a sentar para un show para las cámaras. Y ahí la comunidad internacional tiene una función primordial, porque evidentemente que ellos quieren que todos hablemos. Y nosotros tenemos el mayor deseo de hablar, pero el mayor deseo de hablar con el elemento esencial de que se cumplan unas condiciones para un diálogo que son fundamentales. Y la primera es que se active el 20% de la firma, que se terminen de liberar los presos políticos después del 19 de mayo, y los que llegaron antes del 19 de mayo, como Leopoldo López, que ya ustedes lo saben, todas las violaciones de derechos humanos que él ha vivido y todos los demás presos políticos, ninguno menos importante que otro. Bueno, eso se va a discutir en una mesa de diálogo que debe ser expedita para la liberación de todos estos presos políticos. Lo fundamental, Carla, es que el mundo reconoce que en Venezuela hay presos políticos, que el mundo reconoce que en Venezuela tenemos el derecho a pedir y exigir el cambio político, y que el mundo reconoce que en este país se está violando el principal derecho humano, que es el derecho a la vida, porque no hay alimento y medicamento. De eso quería hablar y de otros temas. Si me concede 10 minutos más, se lo agradecería mucho, porque además sabemos que asesinaron a uno de sus escoltas y que la amenaza contra usted sigue latente. Es decir, ustedes están acosados desde todo punto de vista, no tienen medios de comunicación social, les cuesta enormemente poder tener acceso a las instituciones del Estado para que hagan justicia justo por esos derechos humanos que reclaman. Y además de eso, ustedes en lo personal son perseguidos, perseguidos con señales que dicen que están detrás de ustedes. ¿Cómo hacen con esa presión individual? Porque además tienen la colectiva, la de la transformación de un país, la del cambio de la nación, que el pueblo se los pide, se los suplica. Pero ustedes también en lo personal se ven asediados. ¿Cómo ha hecho, diputado, al regreso de la pausa para lidiar con todo eso? Ya regresamos. Buenas noches. Buenas noches.